Contigo en la distancia estoy Bienvenidos a la Biblioteca del Museo Nacional de las Culturas que lleva por nombre Pedro Boschimpera en reconocimiento a un hombre estudioso, arqueólogo, antropólogo. Actualmente contamos con más de 6.000 libros en obras generales. También contamos con una gran colección de enciclopedias, diccionarios y más de 150 títulos de publicaciones periódicas. Es una biblioteca especializada en el estudio de las culturas antiguas y contemporáneas desde un enfoque antropológico e histórico. Los servicios que tenemos en la biblioteca son servicios de consulta, diseminación selectiva de la información, préstamo interbibliotecario, préstamo en la sala de lectura. Nosotros resguardamos, conservamos y difundimos todos los materiales que tenemos aquí que la mayoría de los materiales han sido producto de donaciones tanto de embajadas como de investigadores. Llevamos a cabo una serie de actividades adicionales como también es el taller de encuadernación que lo hacemos los sábados en festivales que el museo organiza como puede ser el Festival del Día del Niño, el Festival del Encuentro Gastronómico, Festival del Día de Muertos y en conmemoración del aniversario del museo que es en el mes de diciembre. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!